Acordate moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado vía la vive Para tocar con Lorenzo, mañana sábado vía la vive Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio chumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Ahora le mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, moralito se creía que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Que cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Que cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Morre Morre Opa Mil, América, India Morre 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 Morre